Un proyecto que se está estudiando en Sectra sería la incorporación de una línea subterránea tipo metro en el Gran Concepción y aunque es una etapa muy preliminar, podría ser la respuesta a la congestión vehicular y una gran noticia para los habitantes de la región del Bio Bio, según el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. De poder llevar adelante una línea más tipo metro subterránea que pueda conectar parte del centro de la ciudad y también la ciudad universitaria probablemente es parte de lo que está estudiando Sectra en estos momentos, mirando distintas alternativas para poder eventualmente anunciar lo que me imagino que para muchos penquinta es importante, que es un metro en la ciudad, pero estamos trabajando en distintas dimensiones en materia ferroviaria en ir fortaleciendo aquello que tenemos y que es relevante y que tiene capacidad de crecimiento también. Este anuncio se dio en el contexto de la capacitación de nuevas mujeres en el transporte público. Carolina Rojas se egresó en la primera parte del programa y hoy se encuentra trabajando hace dos meses en la línea de buses Las Galaxias. Un mundo totalmente desconocido para mí, pero muy satisfactorio. Te da energía positiva el hecho de que los pasajeros confían en ti, te felicitan, gusto verte, qué rico ver a una mujer al volante, todas esas cosas te van haciendo el día a día súper agradable, a pesar de las inclemencias del tráfico, porque todos sabemos que el tráfico hoy en día es un caos. La coordinadora del programa Formación Laboral de Mujeres Conductoras del Transporte Público, Erna Ugarte, hizo un llamado a empresarios a mejorar las condiciones laborales para incorporar a más mujeres en el rubro. Sí, la tasa de colocación no es muy alta, por eso es que llamamos a los empresarios a mejorar las condiciones laborales y de infraestructura. De los primeros cursos, la tasa de éxito es del cercano al 95% en términos de la proporción de mujeres que terminan. Tenemos una disrupción muy baja porque es un programa integral pensado y desarrollado para las mujeres. Y de hecho hoy día tenemos un resultado muy excelente, nuestra empresa tiene las instalaciones, tiene las condiciones para tener a las damas trabajando y ellas también, ustedes lo han escuchado, se sienten cómodas porque de parte de la dirección de esta empresa se le dio la importancia que debe tener el género femenino y a nosotros también nos ha venido a solucionar los problemas que hoy día acogen a todo el transporte, que es la escasez de conductores. La iniciativa que involucra una inversión de casi 300 millones de pesos realizada por la Fundación Trabajo para un Hermano y financiada por el gobierno regional certificará a 60 mujeres que se espera se incorporen lo antes posible a sus funciones.